SOSAC, dentro de su Estrategia de Economía Circular, opera desde el 2022 el Programa de Recursos, Residuos en Curso, el cual aborda de manera integral la gestión de residuos sólidos urbanos en la zona Campana Altamira. Recursos, además de contribuir a reducir la contaminación y mejorar la calidad de vida de la población, también abre oportunidades económicas y sociales para la comunidad local con un modelo de reciclaje inclusivo. Como parte de sus objetivos, Recursos brinda seguimiento a la instalación de centros de acopios vecinales, da acompañamiento a líderes locales para el desarrollo de su emprendimiento bajo principios de economía circular y apoya en la coordinación para la venta de los revalorizables, generando así ingresos a razón de actividades de los centros de acopio, al mismo tiempo que contribuye al secuestro de dióxido de carbono. Pues me motivó a que pues hay muchas cosas que se le puede dar otro uso, que se puede reciclar, o sea, todo va a la basura y no, no, no está bien, o sea, he hecho cambios que simplemente pues ya no se toma tanto refresco también aquí, o sea, coges tanta botella y tanta botella y tanta botella y está bien, verdad, o sea, este, ahorita me está sirviendo recoger botellas porque pues vas y las vendes, las canjeas, las canjeas o lo que sea, pero no está bien eso, pero está bien y te haces más consciente o si estás agarrando más conciencia. Gracias. Gracias. Gracias.